Dio, como os dije, en su día le voy a dedicar un capítulo a la ventana. Durante estos 11 días saqué fotos que estáis viendo de la ventana, del tiempo, que como veis unos días eran lluviosos, otros días nevaba, otros días hacía un sol tremendo y la verdad es que la ventana fue mi gran aliado y pasé muchas horas mirando por la ventana. Bueno, como os imaginaréis, por la ventana no solo se ve el tiempo, también se ven otras cosas y como hoy es 2 de febrero y el 2 de febrero, como dice la tradición gallega, se casan los pajaritos, pues os voy a hablar de mis amigos de la cuarentena, de la cuarentena en Corea. No sé si fue por esa vena bióloga que en el fondo tengo o sí porque amigos míos que durante la cuarentena me contagiaron esa afición del avistamiento de aves, pero sí, durante la cuarentena una de las cosas que más miraba por la ventana eran los pájaros. De hecho, incluso les dejé arroz, porque me traen arroz a punta pala, a ver si se animaban a venir a comer, pero supongo que no fue el tiempo suficiente o no, doy la confianza suficiente a los pájaros coreanos. Pero sí, entonces, bueno, mi mejor amigo, digamos, es el garrulos glandarios, que es un pájaro que me vino a ver prácticamente todos los días, bueno, se entiende. Y bueno, su distribución es el arrendajo euroasiático, entonces yo supongo que es el mismo que en Europa. Y otro curioso también es la burraca oriental, que como veis la vi bastante de lejos, de hecho la foto está con zoom y no se ve muy bien, pero esta no se acercaba tanto como el garrulos glandarios. Y bueno, pues ya está, os presenté a mis amigos de la cuarentena. ¡Nos vemos mañana!